Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro Recoler esa ciudad, yo ya me muero de amor Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos No saber ya si besarte o esperar que salgas solo Y vivir así, yo quiero vivir así Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tiene en esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Y me siento como un niño Imaginándome contigo Como si hubiéramos ganado por habernos conocido Esta sensación extraña que ya dueña de mi cara Juega con esta sonrisa dibujándola a sus anchas Y vivir así